Las fuerzas de silla democrática, las llamadas FSD, apoyadas y armadas por los Estados Unidos, avanzan por la periferia de Raqqa, combatiendo a los yihadistas del grupo Estado Islámico. Este domingo las FSD dijeron haber reconquistado el barrio de Alcadesia, al oeste de la considerada capital del autoproclamado califato. Pero este lunes el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos apunta a que los combates continúan todavía en esta zona, aunque el grueso de los enfrentamientos se localiza en la ribera sur del Eufrates. En la norte esperan ya las calles de Raqqa. La ofensiva para retomar esta ciudad siria de las manos del grupo Estado Islámico empezó el pasado 6 de junio con apoyo aéreo y fuerzas especiales estadounidenses. Gracias. 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 Gracias.